¡Lucas! ¡Bien! ¡María! ¡Bien también! ¡Natalia! ¡Regolín, Regolán! ¡Pero seguro! ¡Seguro que algún regalo tendrá! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Me habéis pillado aquí! ¡Que estoy leyendo la lista de los niños buenos y los niños malos! Bueno... Quería enviaros este mensaje Porque sé que este año Está siendo un poco diferente y complicado Pero quería enviar un mensaje tranquilizador ¡No os preocupéis! Mis elfos Mis renos Y yo mismo, Santa Claus Estamos preparándolo todo Para que este año Sea un año súper mágico ¡No os preocupéis! ¡Todos tendréis regalos! ¡Ah! ¡Importante! ¡Si os portáis bien! ¡Haced caso a vuestra familia! ¡Cuidad de vuestros amigos y amigas! ¡Y de vuestra familia también! ¡Y sobre todo! ¡Sobre todo! ¡Seguid creyendo en la magia que es lo más importante! ¡Yo me encargaré del resto! ¡Ahora os tengo que dejar! ¡Pues tengo un montón de trabajo que hacer! ¡Los regalos no se van a hacer solos! ¡Y la lista tampoco se va a leer sola! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Bueno! ¡Deseo que tengáis unas felices fiestas! ¡Muchos besos! ¡Muah! ¡Muchos besos!